Palwork guía rápida de crianza parte 1 ya llegaste hace rato al nivel 7 desbloqueaste la incubadora y empezaste a cocinar huevos salvajes llegaste al nivel 17 desbloqueaste el caldero pero no lo construiste porque necesitaba mucho metal llegaste al nivel 19 armaste el corral de cría y ahí empezaste a hacer pasteles con el caldero ahora sí empezaste realmente a criar de repente ves shorts reels y tiktoks que te dan combinaciones para conseguir los pals más útiles pero muchos de los pals que muestran no los tenés aún bueno te cuento algo no hay una sola combinación para conseguir el pal que querés la mayoría de los pals pueden aparearse si eso significa hacer el frutti delicioso rico con cualquier otro pal para conseguir diferentes crías por ejemplo que eres un hangu el mejor planeador del juego y tenés un fuac como padre entonces sólo deberías cruzarlo con un chiquipi no tenés fuac ni chiquipi usas un leafman y un foxparks tampoco tenés usas un tifant y un pengu let simple pero acá hablamos de pals de nivel bajo si quisiéramos un pal de nivel medio sí o sí hay que cruzarlo con un pal de nivel medio o alto esto pasa con casi todos los pals querés conocer todas las combinaciones entra a power punto gg barra reading guión calculator y encontrar la tuya suena complicado comentar si quisieras una guía más específica para que suba a mi canal de youtube